A los ciudadanos se les debe informar, no engañar. Soy Fernando Belaunzarán. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su segundo informe, pero en lugar de dar cuenta de lo logrado, así como de los problemas y retos que como país tenemos, volvió a repetir el mismo ejercicio de propaganda en el que describe sus deseos, en lugar de la realidad. El investigador Luis Estrada detectó 101 afirmaciones no verdaderas. Tal y como acontece en sus conferencias mañaneras, lo que vimos fue a un candidato en campaña y no a un gobernante rindiendo cuentas. Ante la falta de resultados, llega al absurdo de adjudicarse como logros propios, el envío de remesas y hasta el aumento en el precio del barril de petróleo. Pero lo más grave es el mensaje autocomplaciente y fantasioso que pinta a un México inexistente desinformando a la población. A la pandemia la declaró domada hace más de 65 mil muertes oficiales y ahora nos quiere hacer creer que su gestión ha tenido éxito porque hay hospitales con camas vacías, aunque los panteones y crematorios estén saturados. Los cálculos sobre el número real de decesos debido al enorme subregistro van de 160 mil a 200 mil y por extraño que parezca, se están agotando las actas de defunción impresas para 2020. Es falso que se haya resuelto el desabasto de medicamentos. Los niños con cáncer siguen sin sus quimios. En economía, solo el presidente ve la luz al final del túnel. Lo cierto es que lo peor está por venir. Una caída del PIB de dos dígitos, 10 millones de nuevos pobres y lenta recuperación por ahuyentar inversiones. López Obrador engaña al asegurar que está pacificando al país. Los datos oficiales indican que nunca en este siglo se había asesinado a tantos mexicanos. La organización Causa en Común le respondió que de enero a julio ha documentado 429 masacres y 404 actos de tortura. Con razón crece el clamor que diga la verdad el presidente para que vea lo que se siente. Soy Fernando Belamuzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!